Una sensación muy amarga porque venimos trabajando súper bien, el grupo viene muy unido, venimos haciendo las cosas bien, entonces no merecíamos un resultado tan abultado, sabemos que Cristal era un equipo fuerte, venía a ser campeón, pero nosotros en la semana veníamos trabajando muy bien, podíamos lograr mejores cosas, pero bueno, así es el fútbol y hay que seguir trabajando. La verdad, tuvimos nosotros pasajes del partido muy bueno, donde por ahí una jugada, podíamos haber hecho el 1-1, pero bueno, no tuvimos suerte, pero hay que seguir trabajando, esto apenas comienza, igualmente son nueve fechas, esto es rapidito, igualmente ya el lunes tenemos que pensar en ganar. Nosotros tenemos que tratar de no cometer más errores, igualmente salir un poco más, con más, con más vemencia, con más vemencia y bueno, por ahí hacer el trabajo que ya sabemos que tenemos que hacer porque somos un grupo grande y bueno, esperemos que ya los resultados empiecen a dar. Lo que sabemos que la vez que nos enfrentamos con ellos fue una pelota aérea que no ganaron, pero tuvimos nosotros más opciones que ellos, tuvimos como cuatro para haber tenido el marcador arriba, esperemos el lunes podamos concretar todas las que nos queden y así poder ganar el partido. Que estén un poco tranquilos, igualmente esto apenas comienza, no es excusa, tenemos pena también como equipo, como grupo, por no haber logrado el resultado, por no haber logrado algo importante, pero bueno, esperemos levantar cada vez el día lunes y poder traernos un triunfo y llevarle un triunfo a la gente de Juliaca y el gol va a llegar, el gol va a llegar, igual hay que estar tranquilo porque se está jugando bien, se está tomando un buen nivel, entonces el gol llega solo, solo en cualquier momento les pudo la alegría a ellos.